Bienvenidos sean todos a Carlos Text Yo soy Carlos y en este video les traigo un tweak de Cydia, un tweak de Cileo que es bastante útil, sobre todo para traducir cualquier texto en cualquier idioma casi que en cualquier aplicación entonces pues vamos a ver el funcionamiento vamos a ver como lo podemos obtener y quédense hasta el final del video porque les comento como ustedes van a poder obtener una licencia gratuita de este tweak, ok? sin la necesidad de pagar por el de todas maneras en la descripción del video también tienen los términos y condiciones acerca de este giveaway, ahora si comenzamos con el video y vamos con la presentación Muy bien chicos, les voy a mostrar como funciona este tweak llamado Translomatic que se puede encontrar en Cydia se puede encontrar en Cileo en el repositorio de Package por un precio de unos 50 dólares, aquí nosotros tenemos una página web nosotros podemos seleccionar una palabra o un texto y le damos a donde dice Translomatic para traducir ese texto en el idioma configurado, ok? esa es la función principal traducir el texto seleccionado, puede ser una palabra puede ser un párrafo, puede ser el texto que sea, ok? simplemente lo seleccionamos y le damos a la opción de Translomatic para traducirlo, podemos incluso copiar esa traducción, también tenemos que destacar que funciona en aplicaciones como por ejemplo Messenger nosotros podemos seleccionar obviamente el texto y abajo nos aparece la opción de Translomatic también funciona en lo que viene siendo la aplicación de Facebook por ejemplo, si nosotros tenemos abierta nuestra cuenta de Facebook podemos buscar una publicación en inglés y la vamos a seleccionar para poderla traducir una vez seleccionada nos sale la opción de Translomatic y nos traduce el texto, ok? entonces traduce el texto seleccionado el texto seleccionado en Messenger en Facebook también podemos seleccionar acá un tweet, obviamente de Twitter para poderlo traducir seleccionamos el texto y nos vamos hasta la opción de Translomatic para poderlo traducir ok? muy sencillo en Instagram en Instagram también podemos traducir textos por lo menos aquí en los mensajes privados en los mensajes directos ya podemos buscar un mensaje directo en un idioma distinto al que hablamos lo seleccionamos y le damos a Translomatic para poderlo traducir recuerden que la traducción se hace al idioma que nosotros hemos configurado en los ajustes, ok? básicamente así funciona este tweet también funciona en Whatsapp nosotros podemos seleccionar un texto una conversación que sea en un idioma distinto le damos a Translomatic y nos los traduce ok? pero pues esa es la función del tweet como ustedes pueden observar este tweet tiene si? un precio de 1.50 dólares de todas maneras en la descripción del video les doy los términos y condiciones para que puedan participar por una licencia gratuita esto es una licencia para mis seguidores ok? así que mucha suerte y mucho éxito y bueno ya como les dije anteriormente ya es cuestión de una vez obtenido el tweet configurar los ajustes colocando el idioma que nosotros queramos también le podemos pedir que nos pregunte el idioma al momento de seleccionar el texto ok? pero bueno espero que les haya gustado si es así no olviden apoyarme con su like 6 7 7 10 17 16 13 Sandy 15 20 Gracias.